¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Se escucha la rosalea de fondo! Él y yo tenemos que llegar a la... ¿Por qué me veo full saturado, men? Son 20 personas. 3, 2, 1... No le sabe, no le sabe, no le sabe. ¡Uno menos! Casi no hay lag, ¿eh? Por cierto. ¡Casi no hay lag! ¡Vámonos! ¡Vámonos, padrino! ¡Ya me eché uno! Hay que... Hay que buscarlos. Mi única bala se fue por alguien. Y ve, el mapa es esto, men. Es que está hermoso esto. Y ese lanzaventoso, men. Ese lanzaventoso. La planeadora. ¡Ay, por cierto, pepito, casi me lo matan! Estoy cansado, jefe. Ah, weas con los dinosaurios, ¿eh? No se pueden montar, padrino. ¡Ah, chinga! Arco primitivo y mecánico. Arco primitivo y mecánico. ¿What? Vete, vete. Nos curamos, nos curamos. ¿Montas? No, bueno, me cuyo yo. No estoy pa' perder el tiempo, pa'. Arre, yo tóxico. Deja, mato a este pinche y velo si rato con esto. Nice. Y échame esto. No está tan chida como me gustaría. Tengo dos arcos. Prefiero jugar a dos arcos. Quedan nueve personas. Y si está a punto de... ¡Ah, puedes rebotear a la gente, men! Sorbo. Uy, es que si vamos así, prefiero... A ver, ¿cuál es la diferencia? Entre el primitivo y el... y el mecánico. Prefiero el mecánico. El mecánico se ve más chido. Que procede mi Pepito. Esto nos va a llevar a la victoria, recuerdo. Ok, quedan... No sé, ¿ronda dos de tres? ¿Cómo que ronda dos de tres? Acá. ¿Cómo que was rebooted? ¿Cómo reboteas? Oh, shit. Guante anclador. Arco explosivo legendario. Vamos a ganar, pa. Cuidado, pa. Te puedes caer. ¿Qué dijo? Ah, que nos tenemos que... Está bien buggeada esta cosa. La voy a cambiar. La primera que pueda la cambio. Está bien buggeada la... Ancladora. No te miento. No sé ni cómo me salvé. La neta, estoy jugando con el... Acaban de rebooter a alguien más. Hay que jugar tranquilos. Ya que dije, estamos bien. Estamos bien. Deja lanzo a la... Vengala. Yo hablándole como si de verdad me entendiera. Quizás estoy hablando con alguien que ni me escucha. Yo ya traigo buenas cosas. No sé si tú, hermano. Ah, pishy pepito. ¿Te la rifaste tú? Dime que te la rifaste tú. Rebootieron a más gente. Están reboteando, men. Están reboteando como locos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ya te vi. Perdimos, perdimos. No. Chingada madre, pepito. Yo creo que la victoria es alejarnos de toda la sociedad. Primero. Porque en estos cofres, men, salen los gods, men. Salen las cosas gods. Acá salen las cosas gods. En estos cofres. Realmente en el centro. Yo no lo agarro por la... ¿Cómo que? 14 survivors. Digo, 14... Ajá. No, o sea, te hubiera pensado vener al mismo tiempo. Voy para en medio. Para agarrar nada más objeto de movilidad. Ni siquiera me voy a enfrentar. Para que veas, papu, ni siquiera pienso pelear. Vámonos. Acá. Vamos a parar otro pinche lado. ¡Vámonos. ¡Vámonos! No, no, fuck you. Tú sobrevivir, papu. Tú sobrevivir. Yo nada más ver que soy bien rata. Mira, el parkour me lo va a aventar de primera. Mira, ya hicimos mil veces este parkour. Ya lo sé hacer. ¡Ah, ya tenemos dos kills! ¡Ya te hiciste dos kills! ¡Ay, perro! Ahora sí tú me estás carriando. O Alex Marine como que... ¡No! ¡Me lo tumbaron! Yo, yo creo que cuando se me corre el reloj. Aún las llamadas están en mi phone. Todavía me vuelve el colon. Baby, que tú dejabas. Ahí está papu. Men, se está laguiendo. Se está laguiendo. Esto no me está gustando. Hay que recordarnos que al final había una trampita. O sea, este final. Ahí estamos papu. ¡Ah, ya reinició uno! Ok, nos queda otro. Voy para acá. Lo bueno es que te dan esto. Men, niño, te dan kit de supervivencia base. Eso está bueno, ¿eh? No te voy a mentir, eso está bueno. Eh, gira, gira, gira. Conformado. Uy, lanzamiento aéreo. Esta madre azul. Y unas granadinis. Y aquí hay otro. Uno verde. Cada kill te aumenta escudo. Cada kill son 25 de escudo. Así que también tienes que aprovechar eso. Pero mira, papu. Tú no te preocupes. Ah, esas madres son supply drops con objetos muy gods. Con objetos muy, muy gods. Por cierto. Hacia barra de tu cifra. Por ahí sí crea que... ¡Nah! Nada más queda... Una opción de rebuff, men. Esta pinche agua me hace daño, men. Uy, pero... Vale la pena. No, pendejo, no, no agarré el... El... No agarré el chido. Todo chango yo, men. Ahí está. Ahora sí, papu. Ah, mira. Aquí va a caer un supply drop. Nice. Nice, 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 nice. No sé, hay que campearlo, men. Hay que campearlo y más bien hay que tenerlo. Te soy sincero, Baki. Prefiero tener cinco de estos. Aunque igual... Ir así no estaría mal. ¿Quién? ¡No! ¡DjMac! Ya no hay rebuff, papu. No hay PP. Igual podemos, igual podemos. Yo quería construir. Todo chango yo. Mira. Tú ya te levantaste dos kills. Ya me aviento la victoria por ti. Es el que traigo, pero en azulito. Es que el que traigo en dorado está God. The final supply drop. Me voy para acá. Me voy para acá. Me voy para acá. Me voy para acá. Tenemos que ganarlo. Mi aim va a ser lo que nos va a guiar a la victoria. Tal vez no. Una pancha, una pancha. Espérate. Pendejada. Pendejada. Chingaderamente para acá. Final supply drop. Por acá, por acá, papu. ¿Por qué? Hay que curarse. Se me volvieron los bichos saltos del pará. ¿Sabes qué va a estar feo cuando te dejan de A5 esas madres? Aquí veo uno dorado. Tengo 15 balas, men. Esto no me gusta. Gracias. Tengo 25 balas. Me agrada. Voy por ese arco. Voy por ese arco. Voy por ese arco. Porque es el mecánico explosivo. De hecho, es el revés. Pero bueno. Quedan 7 personas en partida. A la puerca. A la puerca. A la puerca. ¿Listo? No. Te lo prometí. Te lo prometí. Ya te dije. Vamos a hacerlos victoriosos, papu. Creo que fueron 5 kills. Lo que hicimos al final. Échate un baile, men. Miren, este gesto es hermoso. Qué bendición hemos ganado, papus. Con 3 kills. Fuck. ¿Cuántos somos? Solo quedan 2 supervivientes más. Eh. No, no ha sido reboteado nadie. Ahí está. Seguimos los primeros reboteados. No, no soy de aquel que está en mi foo. No soy de nada, solo estar en mi foo. Ah, ok. Quedan 3 survivors. No, baja mucho. Baja de a 2 en 2. No vale ni la pena. No vale ni la pena, men. Te soy sincero. Te seré sincero, mi Bucky. Aquí no vale ni la pena. Lo que sí es que... ¿Por qué tengo 76 balas? Voy por el otro supply drop. A ver si alcanzo a llegar. O puedo ir por el final supply drop. Me curo el 100 y voy por el final supply drop. ¿Cuántos son? 3, ok. Ya, este es para mí el 100. Voy por el final supply drop. Sé que hay alguien ahí. ¿Este es de fuego o este? Es de... Es de choque. Ah, no es explosivo. Él no es el... No es el chido, el hilo. No, tú no. 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 Esto hacía daño, pregunto a Sergia. Hijo de p***. ¿Te imaginas? Tengo 70 velas. Tú tienes menos. 115. Te quiero matar primero. 100. Ahí está. Un chingo de curación. Ahí está. Ganamos la partida chida. Se muere. Se muere literalmente. La partida más random de este modo. Ah, huevo. Para tragar, men. La partida más que te voy. ¿No? A sui. ¡Sus! No. No. Playa. disrespect. ¡Gracias!